Ay, mis hijos Buenas, buenas, buenas Ah, gracias, señor, gracias, gracias Que amable, que amable, que justito Buenas noches No te quiero Pero fíjense que ya ando llena, yo lo que quiero es un cafecito ¿Una taza de café para la mesa? Un momentito Kailin, vení prepararle un negro a los muchachos, por favor Ahora sí, llevárselo, por favor El mejor café de toda Managua, en tus manos Ay, qué rico, muchas gracias Ay, qué rico Joven Venga La cuenta, por favor Ah, ya la tenía ¿Se equivoco, señor? No, esta es su cuenta, señora Esto vale 52, Córdoba ¿Así es? ¿Así? Bueno, tome pues La propina es voluntaria Si no, creo que no es propropina Esta señora se pasa con este montón de monedas, todavía se ve enojada por el precio Hay un montón de monedas acá y están cayendo Qué poquita, más trabajo le da a uno. Melvin, vení para acá. Nunca te has leído las manos. Para nada. Yo te lo voy a leer, vení. Hola. Ay, mira qué bonitas las manos. Yo miro que andas metido en algo sucio. Andala, bateme estas manos, por favor. Ah, dime. Venga, mire que viene allá. ¿Ya la viste? Claro que sí, esa es la señora del café que me dejó un montón de monedas al otro día. Entonces llevaré el menú que estás esperando. ¿Para qué? Si tú no tienes un café. A ver pues, andate en Dela, por favor. Que hermanita, estoy ocupada. Un cafecito. Ay, qué bueno. ¿Una cuchara de azúcar le echaste? Claro que sí. Me da mucho gusto que regresara. Gracias. Estamos para servirle. Ay, qué rico. Joven, venga. ¿Qué le podemos servir? Claro que te iba a pagar el café. Claro que sí. Ya le traigo su vuelta. Déjame. Vuelto para la mesa de la señora del café. Mira, te voy a decir una cosa. Al que hierro mata, a hierro muere. Anda, vengate de ella. Claro que sí. Ahora le voy a dar el vuelto a esta vieja con este montón de monedas. A ver si la va a poder contar. Ay, no más. No, no, no. No, no, no. No te vayas, hijo. Tráeme otro café. Otra vez la misma historia. Turn down for what? No, no, no. Perdóname. Te lo tenía que decir. Tatura. Tura. 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 Mamacita, te fuiste de nivel. Tura. Mira cómo brilla tu piel. Tura. Dímelo, dímelo. Tura.